Muy buena instrumentación y excelente voz, pero es muy dramática y muy exagerada, no me gusta la verdad. Me confundo mucho con esta canción, no sé si es para Eurovision o para RuPaul's Drag Race, no sé, me pierdo. Es una buena canción, pero le falta poder, le falta fuerza, algo que la atraiga a uno, que de verdad lo deje ahí conectado a esa canción, no sé. Una gran voz desperdiciada, porque esta es una canción que fue desechada en el Melody Festival. Canción hecha para el jurado, no tiene un gancho fuerte que lo atrape a uno y que lo deje con ella en la mente, es solamente una buena voz. Casi un equipo de fútbol para componer una canción como tan plana, es técnica y no pasa de ahí, es plana. Interesante que es dedicado el Riden and Blues de parte de Petrica, pero no me convence del tono la canción, le falta algo. A mí esta canción me parece interesante, única, pero seguramente Europa no la va a votar, entonces por eso la dejo bajita. Esta canción en el estudio es maravillosa, me encanta, pero ella en vivo no sé, le falta algo, le falta como seguridad. Es una canción que carece de muchas cosas, pero tiene muchas fortalezas, tiene buen gancho, tiene buena coreografía y lo atrapa uno. Una canción que parece repetitiva, pero él es maravillosa en vivo y se come el escenario, me encanta. Me encanta mucho esta canción y me toca mucho la nostalgia, pero me preocupa mucho la voz de Laori en vivo. Es una canción muy buena, pero me preocupa mucho la voz de ella en vivo, ojalá lo haga tan bien para que pase la final, me gusta. La veo como un gospel moderno, muy moderno, como un buen mix y su voz es excelente, me gusta. Esta canción es maravillosa, tiene composición, tiene sonido original, una voz espectacular y te atrapa por donde sea. Una balada balcánica muy bien balanceada entre lo moderno y lo tradicional, pero me preocupa mucho la voz de ella en vivo. Una de las mejores voces del año, me gusta el sonido y me gusta como la presenta en vivo. No puedo ser objetivo con esta canción porque la amé desde el primer momento que la escuché y me encanta todavía, ojalá gane. Es el número más redondo que ha enviado España, buena canción, excelente performance, ella la defiende muy bien, ojalá le vaya muy bien. Siento que es una canción muy nostálgica, como que lo lleva uno a los 70, a los 80 y él la defiende muy bien en vivo. ¡Gracias por ver el video!